Hemos llamado a una extraordinaria, bueno, la sesión del martes ya es de público conocimiento, que no se pudo dar por falta de quórum. Estamos apresurados, no para que esto se vote, sino para que esto se trate, que es lo que en realidad debe hacer el Consejo tratarlo, y a lo mejor diría, necesitan un 5% de aumento, un 10, un 50, un 200, no importa. Lo importante es tenerlo en cuenta, ponerlo en tratamiento, que los concejales nos informemos de cómo está la situación financiera del municipio y cómo creemos que esté para el año que viene. Llamamos a una extraordinaria para mañana viernes a las 14 horas. Decimos, ¿debe haber algún justo de distintos ítems en el tema de la tasa? Por ejemplo, seguridad... Sí, el proyecto de reforma es amplio, tenemos 40 y pico de artículos. Lo que sí se hizo este año, que no se hizo en otros años, siempre era bueno, es un 15 para todo el mundo, es un 20 para todo el mundo, es un 30 para todo el mundo, esta vez se clasificó. ¿Por qué se clasificó? Nosotros tenemos la zona centro, donde se prestan muchos servicios y se pagan muy bajos impuestos. Un terreno de 500 metros en el centro paga algo de... no llega a 300 pesos. Y un terreno de la misma característica, en Funes City, paga 700. Entonces, y cuando en el centro brindamos casi todos los servicios, la mayoría, y se cumplen bien y se ven en la realidad, y en los otros barrios no se llega, o se está empezando a llegar, el año pasado veíamos bastante menos servicios, este año se ha empezado a trabajar, llegamos con el corte de maleza bastante antes, arrancamos en septiembre para que no nos pase lo del año pasado, que en diciembre no podíamos estar, se está trabajando, pero no se llega a prestar la totalidad de los servicios. Entonces, no es lógico y no es correcto que se pague más, donde menos servicios se prestan, y menos donde se prestan más servicios. Entonces, es una parte de aclarar la situación financiera y de servicios de la MUNI. El proyecto que manda el Ejecutivo, yo se lo he explicado a los concejales el viernes acá en la MUNI, voy a ir hoy también a la comisión en el consejo, el proyecto que envía el municipio es el de esclarecimiento de las cuentas públicas. ¿Qué quiere decir? Se hicieron los cuadros comparativos y se dijeron, bueno, de salud se recauda 350 mil pesos y se gastan casi 3 millones, 2 millones 800. Para que ese presupuesto nos dé, hay que aumentar ese ítem en 120%, si el 100% de la gente pagara la TGI. Un esclarecimiento de los fondos públicos. Por supuesto que ese aumento no se va a dar, yo tampoco como concejal votaría un incremento del 120%. Ahora, si en el medio, por lo menos saber. Es importante que el concejal y el pueblo también sepan. Nosotros vamos a hacer una publicación la semana que viene con este esclarecimiento. Con un impacto ya, uno sabe cuál es el cuadro de situación. Exactamente. Estás teniendo un desfasaje terrible ahí. Terrible de un montón de años de inflación que la tasa se ha tocado siempre un poquito. Hace dos años que no se toca la tasa. Por supuesto, siempre recaemos en el que el pobre vecino, somos los propios contribuyentes, lo que tenemos que salir a vangar al municipio. Ahora, también es importante saber que si no tenemos los recursos va a ser muy difícil brindar los servicios. Y que si recaudamos 300.000 y gastamos 3 millones, ahí está el pozo que no se tapa, la calle que no se pavimenta, la red que no se termina. Era un poco el esclarecimiento de los fondos públicos de la MUNI. Después serán los concejales los que decidan hasta dónde puede soportar el municipio las cargas y qué otras bajas va a tener que hacer el municipio. Los concejales tienen todo su derecho a decir, bueno, muchachos, esto lo aumentamos porque realmente se cumple, esto no lo aumentamos porque no llega a cumplirse y vos sacame la hora extra porque es una negociación constante que está bueno que haya porque el municipio en realidad es el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces esta es la relación que queremos seguir teniendo. Carlos, tema sueldo y aguinaldo. ¿Pudiste ver algo? ¿Se va a llegar en tiempo de forma? Pedretti nos decía en Roldán que va a tener problemas con los aguinaldos. Anoche nos decía esto. ¿Cuál es medianamente lo que has podido ver en estos días? Mirá, es una situación complicada la que tiene el municipio. Yo siempre insisto, económicamente el municipio está muy bien pero financieramente está muy mal, es decir, tiene muchas más acreedores que deudores. Entonces se está frenando un poco el tema de las horas extras, así todo tenemos que seguir brindando los servicios, o sea que no se puede cortar el 100%. Estamos haciendo esperar un poco a los proveedores que les voy a pedir disculpas ante las cámaras para poder llegar a cubrir sueldos y aguinaldos que están muy cerquita. Y ya esperamos igual para febrero o marzo un bono de las paritarias. Entonces siempre hay que empezar a hacer un poco de economías de partidas para poder llegar a cubrir todo. La verdad que este apuro que tiene el Ejecutivo hoy del aumento de la tasa y de la reforma tributaria y del presupuesto 2018 es justamente para poder afrontar este pago que representa mucho dinero. Son 12 millones de pesos en sueldo y otros 6 en aguinaldo. Así que esperemos que se trate mañana o pasado y ya por lo menos hacer una previsión de hasta dónde podemos hacer y hasta dónde no.